... Galicia es siempre un bello escenario para ofrecer cualquier novedad. En esta ocasión sirve de espléndido marco para la presentación del SEAT 131... ...el primer coche español diseñado durante la crisis energética y adaptado a ella. En los jardines de la isla de la Toja puede contemplarse la carrocería de este nuevo modelo... ...así como su mecánica interior. El depósito de gasolina va colocado encima del eje trasero que es el lugar más protegido. Los sistemas de suspensión y frenos están diseñados también para ofrecer un máximo de seguridad. Y ahora vamos a asistir a unas pruebas de este nuevo modelo que se fabrica en dos versiones, L y E. Esta última tiene una caja de cambios de cinco velocidades con la quinta sobre multiplicada... ...para una mayor economía de consumo y alargamiento de la vida del motor. La manejabilidad del SEAT 131 y la viveza de su motor se ponen de manifiesto tanto en zonas llanas... ...como esta que flanquea la espléndida playa de la avanzada... ...o en las curvas y pendientes que jalonan la accidentada orografía gallega del interior. Y para terminar, vean un rápido slalom que pone a prueba la estabilidad del nuevo modelo. Complejos aparatos electrónicos registran paso a paso las reacciones del automóvil.